Un tráiler volcó y terminó de forma vertical sobre la orilla del Libramiento Noreste en un canal de desagüe, a la altura del kilómetro 15 en dirección de Apodaca a García en el municipio de García. Según trascendió, el tráiler transportaba más de 30 toneladas de chatarra, por lo que policías municipales resguardaron la unidad y cerraron un carril del Libramiento Noreste afectando la circulación en la avenida Lincoln, Camino Real y Camino a Las Pedreras.